¿Sue nuevo de los Paz? Nada. Desde que comieron sus ricas y nutritivas cucarachitas, no muerto al barrio. Ellas están por descubrir de lo que es capaz una madre para vengar a su hijo. Con ustedes dos quería hablar. ¿La señora nos está hablando a nosotras? Ma, él es Mateo y ella debe ser su mamá. ¿Qué se han creído ustedes dos para darle de comer cucarachas a mi hijo? Hoy, a las 8 y 30 de la noche, de vuelta al barrio.